Oiga, dígame, ¿por qué nos duelen tan seguido las pestañas? Las pestañas no duelen, pero los párpados sí. La blefaritis o la infección de los párpados puede deberse a algunas infecciones bacterianas, especialmente por el Staphylococcus dorado. ¡Ay, yo todo lo quiero tener dorado! A pesar de tener un nombre muy bonito, es un bicho muy difícil de quitar del cuerpo, también puede ser causada por contaminación de medio ambiente, puede ser causada por el sistema inmunológico bajo, e incluso puede ser causada por algunos parásitos. Parásitos en el párpado de ojo. Vivir en las ciudades tiene sus comunidades, pero también tiene y conlleva sus debidos riesgos. Comida procesada, comida contaminada, aire contaminado, estrés, y todos estos factores se conjuntan en un sistema inmunológico deprimido que hace de nuestro cuerpo una presa fácil para cualquier patógeno. Un momento, mi amor, me estoy, me estoy, me estoy maquillando. Vente, se nos hace tarde. Un momento y un momento me voy a poner mis pestañas artificiales. No entiendo por qué se me están resecando los ojos y me los estoy rascando y me duelen las pestañas. No sé por qué. ¿Las pestañas no duelen? No es de sorprenderse que la blefaritis acompaña algunas enfermedades crónico-degenerativas. Es como si fuera una señal premonitoria de la enfermedad crónico-degenerativa o a veces simplemente la acompaña. Antes de que hablemos sobre algunos remedios naturales muy puntuales para la blefaritis, contra la blefaritis, ¿no? Para y contra la blefaritis, lo más importante es llevar una alimentación equilibrada y un modo de vida moderado. ¿Qué quiere decir moderado? Tomar bastante agua, comer poquita o nada carne, leche, huevo y lácteos, no tomar alcohol, ni café, ni fumar, suficiente respirar el aire urbano. Eso equivale a fumarse una cajecilla de cigarros diarios. ¿Yo qué gastaba en cigarrillos? El primer remedio para la blefaritis aguda es el gel de aloe vera. Se pone tres veces diarios sobre la parte externa de los ojos y se deja durante 15 minutos y luego se lava con agua. Otro remedio bastante efectivo es aceite de coco. Aceite de coco orgánico. Se ponen unas cuantas gotitas sobre el ojo y se dejan actuar durante unos 5 minutos y luego se lava otra vez con agua. Toma el té de trébol rojo. Mezclado con un poquito de miel ayuda a levantar el sistema inmunológico y combatir la blefaritis. Para los casos de blefaritis crónica se recomienda Euphrasia officinalis, una plantita de la familia Labiaceas europea. Pueden conseguirse colirios de esta planta y estos se aplican dos veces diarias en el ojo. A quienes se les dificulta conseguir las plantas mencionadas, pueden preparar un té de semillas de cilantro, dejar de enfriarlo y ya enfriado se utiliza como enjuague de los ojos afectados con la blefaritis. Desinflaman los párpados y ayuda a resolver las infecciones. Si te gustó este video ponle click me gusta, suscríbete a mi canal y también si quieres aprender más de herbolaria, inscríbete a mi curso de herbolaria online. Tiene duración de dos meses y vas a aprender las bases de la herbolaria aplicada en tu casa. Adiós. Adiós.